¿Qué han pasado? Clara Jiménez, muy buenas noches. Esta semana, la sentencia de Gürtel. Pero claro, el PP, en estado de shock, decía Lucía Méndez, ahora, hace no tanto un tiempo, en el Partido Popular, cuando empezaban a intuir en esa imagen que vamos a ver ahora que Gürtel se podía convertir en un problema judicial grave, ahí lo estamos viendo, salieron en tromba acompañando al presidente del PP. Aquí empezó todo, es febrero de 2009, la familia popular arropando al presidente para decir que ellos siguen siendo un partido honrado. El Comité Ejecutivo del Partido Popular afirma que este es un proyecto honorable y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que nadie manche el nombre de nuestro partido. Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta. La teoría de la conspiración lleva a su máximo límite, pero claro, ahora han hablado los jueces y hay una condena muy clara para quien se quiera leer, que no parecen todos los que están en esta imagen del Partido Popular, esa sentencia. Fíjate que cuando se empezó a instruir la trama Gürtel, no solamente nos dijeron esto, que era una trama contra el Partido Popular, fueron más allá María Dolores de Cospedal. La secretaria general habló de una campaña de acoso y derribo. Durísimas palabras. La presentación de este caso ha sido una presentación de acoso y derribo contra el Partido Popular y en eso estoy convencida, igual que estoy convencida que las filtraciones que se han producido de un sumario secreto son atentatorios contra el Estado de Derecho. Estoy convencida y lo vuelvo a repetir. Estaba convencida, Cospedal, y seguro que me vas a contar hacia dónde apuntaba el Partido Popular con ese acoso y derribo y esa teoría de la conspiración. Seguro que había un malo en la película. Pues era también María Dolores de Cospedal la encargada de hablar entonces y hablaba de los estamentos del Estado. Concretamente decía que la maquinaria socialista había puesto del Estado de Derecho en contra del Partido Popular. Parabras muy duras. La maquinaria del Partido Socialista, utilizando de manera escandalosa los servicios del Ministerio del Interior y los servicios de la Fiscalía General del Estado, está puesto al servicio del Partido Socialista y lo está haciendo con un interés electoral. Y esto va en contra de los mínimos fundamentos de un Estado de Derecho como es el Estado español. Bueno, el Partido Popular debe de una realidad paralela. Lo que hay que recordar es que los trabajos de los jueces y de las fiscales, en este caso, Clara, que vamos a nombrarlas, Concepción Salvadel, Concepción Nicolás, Miriam Segura y Ana Cuenca, todas ellas han ido pasando por esas fases de este juicio, han conseguido que sepamos lo que ocurría también con la trama Gürtel. Hicieron un gran trabajo a pesar de que el Partido Popular las ha señalado durante todos estos años, las llamaba fiscalas y no lo hacía por feminizar el lenguaje, lo hacía despectivamente. ¿Han sido las fiscales también las que han dicho que el testimonio de Mariano Rajoy este verano, cuando le vimos en el juicio, no era creíble y han tenido que aguantar? Te decía, a lo largo de estos años que las dijeran de todo, vamos, que eran las fiscales de Rubalcaba, entre otras cosas. Nunca se ha conocido un uso político de la Fiscalía General del Estado y de sus fiscales políticamente afines como la que se está haciendo en esta etapa. Que nosotros no vamos a tolerar que Zapatero presione a los fiscales y a los jueces para atacar al Partido Popular, que es lo que están haciendo ellos. Ha sido un montaje de la policía dirigida por Rubalcaba y de la Fiscalía dirigida sectariamente, como tantas veces hemos denunciado y ahora se demuestra una vez más de manera manifiesta, por Cándido Conde Pumpido y sus fiscales especiales contra la corrupción.